No sé cómo llegaste a mi corazón Porque ya no puedo fingir Cuánto me gustas, baby No quiero una noche sin ti Cuando te vas también quiero ir Y no puedo esperar que las horas pasen al extrañarte Dejaste tus besos dentro de mi corazón En las noches de Netflix en mi habitación No quiero quitarme tu rico olor Dejaste tus besos, te llevaste mi amor Pensarás que no pienso en ti Porque me orgullo y dice no te existes Que pasaste por mal de amor, desilusiones Tal vez tú sientas lo que por ti siento O tal vez este momento no sea el momento No penses si es que yo a ti te quiero Pero es el sentimiento que lo hace intenso Dejaste tus besos dentro de mi corazón En las noches de Netflix en mi habitación No quiero quitarme tu rico olor Dejaste tus besos, te llevaste mi amor Nunca supe que sentiría esto Por las cositas locas que nos hacemos Ya nuestro futuro se vuelve incierto Si no decimos nada, nada tenemos Ya baby, me pones mal de la cabeza A esa boquita, esa mirada me calienta No suena ahora y la movila no le encuentra Y esos besitos que nos llevan a la meta Sé que ya es tarde y tienes que irte No te veré mañana o hacerle otra week Pero se me tiene sin sentido Al suspirarme al oído Dejaste tus besos dentro de mi corazón En las noches de Netflix en mi habitación No quiero quitarme tu rico olor Dejaste tus besos, te llevaste mi amor No sé cómo llegaste a mi corazón Porque ya no puedo fingir Cuánto me gustas, baby No quiero una noche sin ti Cuando te vas también quiero ir Y no puedo esperar que las horas pasen al extrañarte Dejaste tus besos dentro de mi corazón En las noches de Netflix en mi habitación No quiero quitarme tu rico olor Dejaste tus besos, te llevaste mi amor Oh, 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 oh ¡Suscríbete!